Te soledices con la vecina, con Tomás Delgado, que siendo tu compañera también de radio, tuvo que suspender una de sus obras de teatro por el estado de salud de Martín Caño. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estábamos pendientes de justamente... Tú sabes que nosotros como actores, como gente que trabajamos haciendo este tipo de producciones, tratamos de apoyarnos siempre en redes sociales, invitando a la gente para que asistan a todos los eventos. Y justamente en esa semana que él estaba por estrenar, nosotros estábamos chutándole, dándole la mano. Y de un día para otro se suspendió, lógicamente, a todos nos... Lo primero que sentimos fue preocupación por la salud de Martín. Te mandamos muchas bendiciones, mucha buena vibra. Yo creo que las personas que los queremos, que sabemos por lo que está atravesando, están en nuestras oraciones. Y yo sé que él es un hombre fuerte y va a salir de esto. Hay que ser prudentes también con el tema. Si ellos no han dado la información, hay que esperar hasta que ellos lo hagan. Mientras tanto, yo creo que la gente que lo queremos y que de pronto sabemos más, poco o menos por lo que está atravesando, yo creo que todos debemos ponerlos en oración y echarle la buena energía, la buena vibra. Nosotros pasamos por esa situación en algún momento. Yo más que nada que atravesé un accidente y estuve mal, cuando salí, muchas personas que yo no conocía, gente en la calle que me decía, ¿sabes qué? Yo pedí por ti, estaba muy preocupada. Y yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Sobre todo yo, pues, lo tengo en mis oraciones. Martín, a ti, a Cecilia, a toda tu familia que está preocupada. Pues igual, yo sé que vas a salir de esto. ¿Y de la vecina que te ha comentado un poco acerca de esta obra? ¿Va a ver la obra o no? No, mira, tú sabes que Tomás, igual, él hay que seguir. O sea, esto es un negocio. Él tiene su bar, siempre está como que tratando de invitar incluso otros talentos. Y él tiene, pues, hay que continuar. Y que acá tenemos una mujer guapísima, trabajadora, un hogar maravilloso, pero dice, ¿será que viene el próximo año otro bebé o ya cierra la fábrica? Mira, no he cerrado la fábrica, pero no descartamos tampoco que se venga un, en el caso de nosotros, un cuarto. ¿Y qué piensas acerca de que hay mamás que no quieren tener hijos, como mafe de Ríos, que no quiere ser mamá? ¿Es su decisión? Mira, yo respeto mucho la decisión de todas las personas. Hay quienes tienen voluntad, hay quienes tienen ese, no sé, es como un instinto que te tiene que nacer. Y yo creo que eso tienes que conversarlo tú con tu pareja si es que ambos están dispuestos a ser padres. No es una decisión de uno solo. Entonces, a los que quieren tener, quieren ser padres, chévere. Es una experiencia hermosa, maravillosa. ¿Se cree que la gente no debería criticar a la mafe de Ríos por su decisión? Yo creo que nadie debería meterse a opinar acerca de esta responsabilidad que es muy grande de traer un niño a la mano.